Marta Tienes Marcapasos Creo que todos los proyectos nos planteamos llegar a una meta en común que es que el público la disfrute y para mí un medio para conocer y venir a otro país a trabajar definitivamente creo que era para la carrera que yo llevo en musicales en mi país y todas las cosas que he hecho durante 15 años de carrera que tengo en mi país ya había una necesidad de brincar a otros países y conocer otras culturas y que en otro país darme a conocer a través de algún proyecto. Creo que este es un gran proyecto al que le tenemos mucha fe y que ayer nos quedó claro en nuestra primera previa que funciona, que al público le gusta mucho y que se la van a pasar muy bien. ¿Cuál es el mejor defecto o la peor virtud de tu personaje? ¿El mejor defecto? ¿Qué es ese? El mejor defecto. Bueno, es una chica muy natural. O sea, lo que no le gusta lo manifiesta. No me gusta y te lo digo. Es como muy franca. Y creo que los mexicanos tenemos eso como característica y creo que yo también soy así. O sea, yo cualquier cosa que no me gusta la manifiesto inmediatamente y de pronto el personaje se puede confundir con que es un poco borde, como dicen aquí. Pero luego empieza a nacer la virtud de este personaje que tiene un muy buen corazón y termina por enamorarse del espécimen al que le huía toda la obra y el que le parecía lo peor. Termina viendo la bondad en él y sacando lo mejor de ella y bueno, surge un romance muy bonito. ¿Y qué tiene el personaje de ti? ¿Y qué te gustaría tener de él? De mí, bueno, de mí tiene prácticamente todo. Porque como es una chica mexicana y pues habla como yo, se mueve como yo, tiene muchas expresiones parecidas a las que yo tengo. Aunque le he dado un toque mexicano llevándolo a un punto más folclórico para que sea pues también divertido para la gente, ¿no? Y bueno, pues el personaje tiene este rollo un poco como de protección. Protege mucho a su amiga Marta. Es la mejor amiga y Marta es su hermanita y daría la vida por ella. Y creo que esa es una virtud que a mí me gustaría tener también, ¿no? O sea, ser capaz de dejarlo todo y de aventurarme en algo por alguien más sin pensar en mí, ¿no? Es este rollo de quitarte el egoísmo y de actuar por alguien más. Creo que es algo heroico que no cualquier persona hace y Belén lo hace por su amiga Marta. Maravilloso. Bueno, y en esta misma línea uno de los piropos que han dicho de ayer, que ayer hicisteis una primera toma, una primera prueba. ¿Eh, sí? Es que las canciones no son el fin, no son el fin, sino son el medio. Es decir, que la historia parece que es lo primero y que las canciones adornan a la historia. ¿Es uno de los motivos, es uno de los fines que queréis tener con la obra? Que precisamente la historia fuera lo principal y que las canciones fueran la excusa. Pues creo que, según mi particular punto de vista, todos los musicales son así. O sea, nosotros lo que queremos en un musical es contar una historia con ayuda de las canciones. Porque si no, entonces, si fuera la importancia, fueran las canciones, entonces haría lo mismo pues dar un concierto y ya está, ¿no? Que esto subieran los G y cantáramos todos y listo. Pero yo creo que un musical lo que pretende es contar una historia que se adorna con las canciones, que en este caso son las de los hombres G, que eso es un plus, porque entonces el público ya sabe las canciones y te conecta con la historia. En esa misma línea, ¿tú eres tuitera? Sí. ¿Qué tuitera tienes? Arroba Gloria Aura. Aura. Si tuviéramos que hacer un tuit para animar a la gente de hacer un eslogan, de hacer una frase pequeñita que animara a la gente a venir al Teatro Compact, ¿qué tuit pondrías para que la gente se animara a ver Marta tiene un marcapasos? Bueno, pondría... Ven a pasártelo bien, como dice la canción de los hombres G, y si no, pues sufre mamón y ya está. Maravilloso. Última pregunta, ¿es un musical para nostálgicos o es un musical lleno de sorpresas? Es un musical para los... Es lo que tiene este musical que creo que puede unir generaciones, porque sí es un musical para nostálgicos, para la gente que creció con la música de los hombres G, para contemporáneos de esa época, y también para jóvenes que a lo mejor no están tan familiarizados con la música de los G, pero que a través de esta historia que está, pues que tiene sorpresas, que tiene una historia de amor bonita, pueden descubrir la música de los hombres G y bueno, pues ya irán cantando en el carro, padre e hijo, las mismas canciones, y a lo mejor uno lo conoce por el musical y la otra conoce la canción por los G, ¿no? Y es una manera de unir generaciones. Y por último, tú has hecho muchas entrevistas ahora, habéis contestado muchas preguntas, pero ¿queda algo pendiente de contar de este musical que te gustaría que pusiéramos como epilú hoy? O preguntarte. Ah, bueno, algo pendiente de este musical. Bueno, creo que algo muy importante es que este es un musical que no tiene como pretensiones de vamos a descubrir el hilo negro, vamos a hacer una cosa stanislavskiana, no, seguro no, es una historia muy sencilla para que la gente venga a tomarse unas copas, a cantar con nosotros, a ver una historia linda que te va a conmover, que te va a hacer reír, hay personajes muy graciosos, personajes también que te llevan a ciertos momentos de nostalgia, hay un poco para todos los públicos y creo que eso es importante destacar, que simplemente van a venirse a pasar un buen rato y creo que ahora yo sé que el país está viviendo una situación un poco de crisis y es importante, si vas a pagar un dinero que a lo mejor te costó trabajo juntar, pues decir, bueno, voy a pagar por ir a pasarme un muy muy buen rato y salir contento de que mi dinero se invirtió en algo bueno y que lo quería decir, ¿no? creo que eso falta por decir. Y por último descubrí el talento de Gloria, que es maravilloso, bienvenida, disfrútalo y que nos veamos en otra ocasión porque eso significará que hoy Mártate y Marcapasos seguirá por mucho tiempo y tú tendrás muchos proyectos en España, así que muchísimas gracias. Pues Dios quiera, muchas gracias. 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 Gracias.